O no, o a lo mejor llorará. O no, o a lo mejor llorará. O en una política basada exclusivamente en infraestructuras y en trasbases. Algo que con el avance del cambio climático, que va a significar entre otras cosas que nuestros ríos cada vez van a llevar menos agua, es completamente inconsistente. En esta zona pusimos en marcha muchos programas de actuación y por desgracia los gobiernos sucesivos no le han prestado suficiente atención. Y en particular yo diría que el gobierno de la Generalitat en estos últimos años, obsesionado con el proceso y con el independentismo, no ha atendido lo que son exigencias en este territorio para conservar los ecosistemas que dan trabajo a tanta gente y que tienen tanta importancia. Están situando las enquestas entre 21 y 25 diputados, ahora en tenemos 16, por lo tanto, porcentualmente somos los que más pujaremos. Y esperemos ahora al final dará un salto cualitativo y quantitativo, porque ya he visto que tothom nos está acolliendo muy bien. Hemos tenido presencia en esta campaña electoral, tanto de los primeros líderes a nivel nacional aquí a Cataluña, como de los compañeros y compañeros del PSOE. Gracias por ver el video.